No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí soy yo Mi vida es para ti En ti la quiero mucho Y de ti Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los sueños que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste Y sin dudar haré lo que me pidas Viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti En ti la quiero mucho Mi vida es para ti En ti la quiero mucho Me voy a divertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Yo quiero ir, aquí están mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero, soy de ti Aquí están mis manos, aquí están mis dos, aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero, soy de ti Aquí están mis manos, aquí están mis amigos, aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero, soy de ti Aquí están mis manos, aquí están mis amigos, aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero, soy de ti Aquí están mis manos, aquí están mis amigos, aquí estoy yo Aquí están mis manos, aquí estoy yo Aquí estoy yo